Este es Carlos Montemayor, this is Carlos Montemayor, pastor de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, pastor of the light of the world church, llegando hasta ustedes con un razonamiento. I'm arriving unto you with a reasoning de un tema muy recurrente, a thing that I'm going to speak repeats and repeats many, many times in this story. Y llega no nada más a un grupo religioso, and it does arrive not only to one religious group, sino que abarca a casi todos los grupos religiosos, but it goes to all the religious groups. El idólatra quisiera todavía ampliar más lo que la palabra de Dios dice. The idolater, he would like to make it bigger, that that way his error will not be known. Quiero preguntarte, I want to ask you, una estatua de un personaje histórico, an statue of a person that is in the history, is for ser una estatua, un ídolo, is just by being a statue, an idol. Una fotografía de las que tenemos en la cartera para identificarnos, a photo that is in our wallet to identify ourselves is an idol, eso es un ídolo. Una fotografía de familia en nuestra recámara o en nuestra sala, a photo of the family in our bedroom, in our living room, is that an idol? Una pintura o dibujo de algún venado o de algún paisaje, a drawing of a deer or any kind of picture that looks about mountains and rivers, is that an idol? Cuando yo me pongo a pensar, when I start to think, y me pongo a hacer la diferencia, and I start to do difference entre una cosa y la otra, between one thing and the other, eso me ayuda a pensar, that helps me to think, que es verdaderamente un ídolo, what truly is an idol, cuando podemos a un objeto o a una pintura llamarle ídolo, when we can call an object or a picture, a drawing, an idol. Y esto es necesario meditarlo, and this is very important to meditate, porque Satan es muy sagaz, the devil, Satan, is very cunning, él trata de una forma y de otra de engañarnos, cuando una persona se convierte en ídolo, cuando una persona se convierte en ídolo, cuando una persona se convierte en ídolo, todo esto se debe de estudiar a la luz de las Escrituras, todo esto debe de ser estudiado en la luz de las Escrituras. Primeramente, un ídolo es una figura, pintura o escultura que los hombres adoran. Y lleva una finalidad, representar algo que no se puede ver, and it has a reason to be, to show something that you cannot see, algo que por estar en el cielo, something that because is in heaven, algo que nosotros nunca hemos visto, something that we never seen, y que empezamos nosotros a idearlo en nuestra mente, and we start to make an idea in our mind, saying, y luego le conferimos el nombre de Dios, and then we give the name of God. Dicen las personas en sus excusas, the people in their excuses, they said, yo no le adoro, yo me arrodillo delante de esta figura, pero pensando en un Dios que no se ve, I bow in front of this figure, just to remember that there is a God that I cannot see, and I am not worshipping the figure, yo no estoy adorando la figura, sino a lo que representa, not the figure what it represents. Bueno, eso exactamente es lo que es un ídolo, that exactly is what an idol is, una figura o una representación de algo que no se ve, a figure o representation that something that you cannot see. Allá en el tiempo antiguo, y toda la gente rápido los reconoce como ídolos, everybody recognizes idols in the old time, unas figuras muy, muy mal hechas, figures that are very bad, done, que se han formado de una forma, pues muy brusca, formed by a very gross manner, y dicen, esos son ídolos, que no tienen ojos, unos agujeros en lugar de ojos, two holes instead of eyes, sus rostros desfigurados, their faces completely out of figure, o la figura de un sol, o the figure of a sun, o de una luna, o de moon, y la ponen allí para adorar, and they put it to worship. Es imposible que las personas, por más incultas que sean, it is impossible that the person, because of ignorance, vaya a pensar que ese pedacito de piedra en forma de sol, sea el sol, that that figure, that is a stone like a sun, is really the sun. Ellos saben que el sol está allá arriba, they know that the sun is up there, lo pueden ver, they can see that sun, pero hacen una figura para en ella representar aquello que no pueden alcanzar, but they do a figure to represent that thing that they cannot reach, because he is high above. Entonces, a eso se le llama ídolo. That is what is called an idol. A eso se le reconoce ídolo. Cuando la persona cree que la estatua o la figura tiene poder, entonces se le llama un dios. When the person believes that the statue or the figure has some power, then it becomes for him like a god. Un dios que no es verdadero, es falso. A god that is not true, that is false. Un dios que no es real, a god that is not real, que fue inventado por los hombres, that was invented by men. El rango de idolatría va desde las culturas que son netamente idólatras, from the cultures that are completely idolatras, y lo reconoce. Nosotros tenemos ídolos, dicen en India. We have idols, they say, in India, and there are cultures that they accept that idea that what they have are idols, diciendo que lo que ellos tienen son ídolos, hasta culturas que se dicen no creer en idolatría, all the way to cultures that they say we don't believe in idolatry. Vamos a decir, en el cristianismo hay muchas estatuas. In Christianity, there are many statues, hay muchas pinturas, there are many paintings, hay muchas figuras, sea de Jesús, sea de María, sea del Padre Celestial. Y las hacen, y las ponen y dicen, yo no le adoro, sino que esto lo he hecho para acordarme de lo que no se ve. I don't worship, but with this I remember what I cannot see. Y entonces, la idolatría es aquella atención que el mundo le pone a figuras hechas por ellos mismos. La idolatría es la atención que el mundo pone en figuras que ellos hacen por ellos mismos. En Éxodo 20, con mucha claridad platicaba el Señor con el pueblo de Dios, with very much clarity, God was speaking to the people of God, no te harás imagen, you should not do a grave image, no te inclinarás delante de ellas, you should not bow in front of them, no las adorarás, you should not worship them, no las honrarás, you should not honor them, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, because I am your God, strong and jealous. Esa orden que en el trayecto de la Escritura es todavía más profundizada y aclarada, that order, that in the length of the scripture, is going clarifying and clarifying, mostrándonos como los hombres, no se refiere tanto a las de aquella época, it do not refer so much of that time, unas figuras de piedra que hemos visto mucho, figures of stone, que tienen un desfiguro, that they are not with a nice figure, muy bruscas, very gross, the way that they did them, sino aquellas hermosas, but those that are beautiful, les ponen una cara muy bella, they put a face that is very beautiful, y las adornan, and they ornament, con color como si fuera piel, with the color of the skin as if it was skin, y las ponen con ojos que parecen la mera verdad, they put them with eyes, that they look the truth, pero la realidad de las cosas es que esos ojos no ven, the truth is that those eyes cannot see, la verdad es que esas manos no pueden tocar, those hands cannot touch, y esas figuras se encuentran ahora en los templos cristianos, and those figures are right now in the Christian churches. El Jesucristo que vemos en las iglesias evangélicas, evangélicas y católicas, the Jesus Christ that we see in the Catholic and evangelical churches, de un Cristo muy bello, of a very beautiful Christ, con ojos azules o verdes, with blue or green eyes, con un pelo rubio, with a very golden hair, muy claro, muy bonito, como de oro, ese pelo, pero no es real, it is not real, es una imagen, it is an image. Si queremos conocer la figura del Cristo que vivió en la tierra, if we want to see and know the image of the Christ who lives on the earth, tenemos que ir a Isaías 53 que lo describe, Isaiah 53 describes it, una forma muy clara, in a very clear manner, en una forma muy fácil de entender, in a way very easy to understand, aquella estatura, aquel color de piel, en un Israel de 60 grados de temperatura, that stature and that skin in a place where it's 60 degrees of temperature, porque es el desierto, because it's the desert, es imposible mantener un color de piel de esa manera, impossible to keep a color of skin in that form, esa estatura, that stature, esa posición en su mano con sus dedos, that position in his hand with his finger all the time, all the time, todo el tiempo, era una forma que siempre estaba él con esa mano, haciendo esos dos dedos hacia arriba with two fingers up, esa María europea, porque si tú buscas entre las vírgenes, if you look between the virgins, one that is not European, all of them are from Europe, o son de Japón, o they are Japanese, o son chinas, o Chinese, pero una virgen judía, but a Jewish virgin, no la vas a encontrar, you are not going to find it, entonces estamos encontrando que son imágenes, those are images, que se traduce a ídolos, that is translated to an idol, las iglesias cristianas han sido más inteligentes, the Christian churches are more intelligent, aquella cruz le quitaron la figurita, to that cross they took out the figure, y pusieron la cruz vacía, and they put an empty cross, porque hay iglesias que la tienen todavía, con esa figura imaginativa, there are churches that still have that one with a very, with a big imagination, they have it with the men hanging there, ahí colgando, o sea, ahora los testigos de Jehová en un palo, as the Jehovah Witness that they put it in a stick, pero todos ellos ponen a un ser humano a su imaginación, all of them, they put a human being in their own imagination, not the real Jesus, no el Cristo verdadero, entonces los evangélicos quitaron la figura de Cristo y dijeron, el símbolo del cristianismo es el símbolo de muerte, que es la cruz, they say, the symbol of Christianity is the symbol of death, that is the cross, el símbolo de maldición, the symbol of curse, that is my symbol, ese es mi símbolo, el símbolo que es de maldición, y en esta situación caen otra vez en la idolatría, and with this they go back to idolatry, porque mi Señor no está en una cruz, my Lord is not on a cross, el resucitó, he resurrect, el está vivo, y no podemos buscarlo entre los muertos, he is alive, and we should not look for him between the death, creemos en la resurrección, we believe in resurrection, y la cruz no se la hay una cruz que debemos de llevar, pero es del sufrimiento, there is a cross that we must have, and that is suffering, porque somos nosotros aquellos que vamos a padecer llevando la cruz del sufrimiento, we are those that we are going to suffer, carrying the cross of suffering, una cruz de oro en el cuello, o una cruz de madera puesta en un techo, a cross of gold put it in the neck, or a cross of good put it in the roof, eso no muestra que yo soy cristiano, es más, eso muestra que yo soy de los que mataron a Cristo, that only shows that I am the ones that killed Christ, porque la cruz es símbolo de aquellos que lo crucificaron, the cross is a symbol of those who crucify him, y que en realidad no tenemos como cristianos, nada que ver con esa arma asesina, and we as Christians have nothing to do with that weapon that they used to kill Jesus Christ, entonces nos convendrá tener idolatría, it's convenient for us to have idolatry, pero si ustedes aceptan algún retrato, but you accept a picture, tú también lo traes en tu cartera, es una forma de identificación, you have it in your wallet, it's a form of ID, no es malo tener una foto de mi papá, de mi mamá, it's not wrong to have a photo of my mother and my father, no tiene nada de malo, que yo tenga un adorno en mi casa, de algún paisaje hermoso, it's nothing wrong that I in my home have a picture of a beautiful sunset in the beach, or some birds, or some deer, no, no tiene nada de malo, lo malo es que yo quiera representar cosas que están en el cielo, the bad thing is that I try to represent things that are in heaven, cosas que no está permitido por Dios, things that are not permitted by God, como vio el apóstol Pablo a Cristo, how does Apostle Paul saw Jesus Christ, como una luz brillante que lo dejó ciego por tres días, like such a bright light that he was blind for three days, como es la figura de un ángel, how is the figure of an angel, y ya empiezan, le vas a poner dos alas, o le vas a poner seis, le vas a poner que es espíritu, le vas a poner que es hombre o mujer, you are going to put him as a man, or as a woman, or you are going to put the angel with two, or with six wings, todo esto es representativo en la palabra de Dios, all this is representative in the word of God, lo que está en el cielo, no lo hemos visto todavía, what is in heaven, we haven't seen it yet, pero es que yo hago una imagen, dicen los testigos de Jehová, para imaginarme, en los cincuenta su Cristo no tenía barba, in the fifties their Jesus Christ was without beard, ahora en esta época ya le salió barba, in this time his beard, el hombre que ellos ponen, sólo Dios sabe quién será, the man that they put, I don't know who he is, hay historietas, there are tales de un Jesucristo que buscaron para hacer la última almacena del Señor, of Jesus Christ, that they put to do the last supper of the Lord, y luego fueron a buscar al calabozo, al hombre más feo, según ellos, para que fuera Judas, and then they went to the jail to look for the ugliest person to be Judas, y escogieron a uno, barbón, feo, que estaba allí, and they find somebody with beard and ugly, y le dijeron queremos que tú seas Judas, era el mismo que habían usado para hacer a Jesucristo, was the same that they used to be Jesus Christ, historietas, la de Tommaso de Cavalieri, Tommaso Cavalieri, stories, que Michelangelo lo usó como modelo, que aquel pintor famoso Michelangelo was using him as a model, yo no sé si son historietas, pero sí sé que la palabra de Dios, dice que quitemos todo tipo de idolatría, pero mira alguien, pero el amor al dinero es idolatría, the love to money is idolatry, sí, todo lo que pongas en lugar de Dios, anything that you put in the place of God, ah, ustedes tienen al apóstol como un ídolo, you have the apostle as an idol, no es cierto, aparte de ser una persona viva, humilde y sencilla, most that he is a man, humble and simple, very humble man, es una persona investida de autoridad, he is a man with power given unto him, y esa persona como el apóstol Pablo, that person, like the apóstol Paul, esa persona con su humanidad, with his humanity, nos pone el ejemplo de cómo debemos nosotros de servir al Señor, put us the example of how to live unto the Lord, así fueron los apóstoles del principio, muy honrados, the apóstoles in the beginning they were honored, o sea, honrados de que les daban honra, les daban respeto, porque es una orden, no doblada, más que doblada honra, not only double honor, but more than that, y así era como al apóstol Pablo lo veían, lo amaban y lo respetaban, that was the way that they were honoring and respecting apóstol Pablo, eran idólatras, los de la iglesia primitiva, no, no es cierto, primeramente ellos no lo habían hecho con sus manos, first of all, they didn't do him with their hands, segundo de esto, nosotros sabemos que no era una representación imaginaria, was not an imagined represented from the mind of the men, era una persona física que estuvo con ellos y que al partir ya no tiene ningún poder, when he departs, he has no power, deja su historia, he leaves his history, pero no tiene poder para que lo adoremos o para que tengamos una representación con poder, that we have a representation with power, entonces se fue el apóstol Aarón Joaquín, nosotros no tomamos esto como una imagen de idolatría, se fue el apóstol Samuel Joaquín Flores y seguimos nosotros con nuestra mirada fija en Cristo, and we keep on with our eyes in Christ y en el apóstol que está en vida en la tierra, and on the apóstol that is alive on the earth, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, dijo el apóstol Pablo, be imitators of me as I am of Christ, says apóstol Paul. Este pequeño razonamiento Dios quiera y te ayude a comprender que el cristianismo se debe de limpiar de la idolatría, Christianity must be freed of idolatry, se debe de liberar de sortilegios, must be free of those kind of amulets, things that they use to get good luck, no, nosotros tenemos a Cristo vivo en nuestro corazón, we have Jesus Christ alive in our hearts, y su madre María está descansando bajo el altar de Dios, and his mother Mary is resting under the altar of God. Tengamos nosotros nuestros ojos puestos en ese Cristo que nos enseña a vivir piadosamente, let's put our eyes in that Jesus that make us live in a godly manner. Que Dios los bendiga. May God bless you in the name of the Lord Jesus Christ, en el nombre de Jesucristo. May God bless you in the name of the Lord Jesus Christ, en el nombre de Jesucristo. Es el tiempo de la cena y tú sin vacilar, declarando con orgullo no hay que trabajar. Mientras tanto que el maestro te vuelve a llamar, oh ven, oh ven, me llamamos a llamar.